¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿Cuándo tú quieres? ¿Quieres qué? ¿Ya no es un bebé? ¿Quieres a crecer? ¿A su siguiente nivel? Los peces ¿Los peces? ¿En dónde amor? ¿Los Guardian Ice director? Ya de círculo, cinco años, 30 años, 30 años. Q4 es el proceso en su alma. ¿Madeces? Me cortamos... Me cortamos... No, un poquito este. Sí, cortamos un poquito de pelo ya y... Me levanto. Muy despacio. Muy despacio. Entonces lo que está sucediendo es que en estos tres años el pelo está funcionando como antena que ayuda al niño a traer protección y a manifestar esta energía de su potencial, de su energía para toda la vida. Pero después de tres años ya, este pelo ya no da ningún tipo de funcionamiento. Nosotros vamos a... Se acorde. Chiquitito, chiquitito. ¿Quién? Mamá. Un pelo. Y ahora lo vamos a llevar con el peloquero. ¿Y ahora? Pues con el peloquero. ¿Sí? ¿Quieres hacer la peloquería? Sí. Porque tú eres grande, chico. Yo. Yo soy grande, otro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué outro. Muy bien, Mati. Oye, Mati. Muy bien. Flелю. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.